Hola Quiero que me digas como haces Porque yo Si he llorado por ti A veces no hay yo que hacer La vida no es igual sin ti Y como lo haces Porque yo Me estoy muriendo Y así será Que ya no quiero hacer más nada sin ti No quiero ser mártir, ya lo sé Pero quizás me enamore más de ti Pero quizás me enamore más de ti Quizás a ti te funcionó Pero en mi solo hay soledad Costumbre o amor Hizo en mi su realidad Y como lo haces Lo disimulas muy bien Dime la verdad Ay no, por favor Amor No me mientas Y como lo haces Porque yo Me estoy muriendo Música Y por las cosas que vivimos Lo feliz y lo sufrido Oh por Dios Y ojalá no pases nunca Lo que yo Estoy pasando Aún te amo Y no quiero que sufras Como yo Música Y como lo haces Y como disimulas también Porque no te creo Que feliz te ves amor Que feliz te ves amor Y simulando Y como lo haces Ay amor Por él No mientas Por Dios Porque no te creo Porque no te creo Y por las cosas que vivimos Lo feliz y lo sufrido Oh por Dios Quizás a ti te funcionó Pero en mi solo hay soledad Hay costumbre o amor Y sueño y su realidad Quizás a ti te funcionó Quizás a ti te funcionó Pero en mi solo hay soledad Ay que cuanto duele Una separación Cuando es la vida entera Y ojalá no pases nunca Lo que yo Estoy pasando Aún te amo Y no quiero que sufras Como yo Ya Ya Gracias por ver el video